Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del cuarto capítulo de Falcon y el saludo de invierno. Un capítulo muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados Disney y Marvel y que a continuación comentaremos. En el anterior capítulo habíamos dejado a Bucky reuniéndose con esa embajadora de alguna manera, con ese soldado de Wakanda, comentándole cómo había hecho eso de Simo. También vemos cómo los de Wakanda le habían ayudado a Bucky a superar el tema de ser controlado, de ser manipulado. Ahora ya Bucky es una persona directamente libre de alguna manera en ese aspecto. Le comentan cómo dejó a Simo suelto, cómo lo sueltó. Él le comenta que lo necesitan para la operación, para descubrir quién se esconde detrás de lo del super soldado. Y bueno, los soldados lo ofrecen 8 horas más, que es lo suficiente, y después presionan a por Simo a por él, porque fue él quien mató a su rey. Es así como vemos que se reúnen los tres, Simo otra vez y, bueno, pues Bucky se lo comenta directamente a Samia y a Simo. Le dice, oye, mira, te están buscando y van a ir a por ti. Tenemos tiempo justo para descubrir más sobre Carly, más sobre los sin bandera, que así es como se infiltran de alguna manera buscando a quién es el responsable de esa gente, de esos refugiados. Se enteran de que Mamadonia ha muerto y, bueno, pues buscan más informaciones. Entonces, cuando intentan averiguar dónde está el entierro de Mamadonia, y es así como Simo, con unas denuncias turcas, consigue que una niña, bueno, pues le ofrezca algo de información, quedando justo con él un momento antes del entierro para llevarlo al punto. También averiguan que, bueno, pues Carly ha hecho un acto terrorista en el anterior, que es la embajada aquella, que había puesto una bomba y que había muerto a tres personas, 11 heridos. Es ahí cuando aparece Estrella de Combate, junto con el nuevo Capitán América, John Walker, diciendo que, bueno, que los van a detener, que van a detener a Simo, y que, bueno, pues le dicen otra vez que lo necesitan y que, bueno, de alguna manera se apuntan a las misiones de adentrarse en el entierro, en el velatorio de Mamadonia, para conseguir capturar a Carly, o al menos reconducir un poco a Carly. Es así como Simo, gracias a la niña, pues consiguen llegar a la instalación, al edificio donde es una estación de ese velatorio, y vemos como, bueno, pues Sam quiere convencer de alguna manera a Carly de que se entregue, de que deje de actuar así, de que se recapacite un poco de lo que está haciendo. Es ahí cuando John Walker, el Capitán América, tan crecido como está, pues dice que no, que él tiene que detenerla, y que no hay momento de dialogar, que aparte él no tiene, fuera de super soldado, que, bueno, que si se reúne solo con la gente de Carly, con los secuaces de Carly, de alguna manera, pues corre peligro su vida, y que, bueno, no lo va a interpretar así. Es así como, bueno, Sam le convence de alguna manera diciendo que él ha actuado hablando con soldados, y que, bueno, Estrella de Combate, pues también, de alguna manera, Estrella de Combate es como la sensación de alguna manera, que le puede dar un poco a John Walker, es como el que apacigua un poco el agua, y que, de alguna manera, pues, oye, tranquilo, vamos a intentar esta vía, vamos a intentar este camino, a ver si conseguimos que, bueno, pues Carly se entregue, se relaje un poco, pues estamos en inferioridad, de alguna manera. En el velatorio vemos a Carly, bueno, pues que se entera de la presencia de Sam, continúa con su actuación, y demás, no le corre ningún, no le llama ninguna atención, y luego incluso se reúne con él, hablan tranquilamente, y, bueno, pues sí que se da cuenta de que sus opiniones, de alguna manera, no son los que pensaba que eran, que no se ve desde fuera como lo interpreta. ¿Vale? Entonces vemos como Sam quiere reconducirla bastante tranquilamente, él le dice que, bueno, que son muy iguales, que no actúa así, que le está pasando lo mismo, incluso su familia, su hermana Sara, y vemos como, pues al final John Walker no puede remediarlo, tiene que entrar, que sabe cuando se lia un poco el tema, y que, bueno, pues al final Carly acaba escapando, Simo se la encuentra y consigue derribarla a base de disparos, y le cae el cinturón con el resto del suelo de super soldado, que le quedaban pendientes, y que quería transformar a más gente. Es ahí cuando vemos que Simo, de alguna manera, pensamos todos, yo pensaba que Simo iba a conseguir un suelo super soldado, y se lo iba a quedar guardar, o lo que sea, y vemos como Simo empieza a destruir todo el suelo, y me llama bastante la atención. Yo pensaba que Simo era el responsable, de alguna manera, de este nuevo suelo super soldado, que estaba desarrollando en Madripoor, pero vemos como que lo destroza hasta una dosis que se queda pendiente cuando Simo recibe un golpetazo, un golpetazo del escudo de John Walker, del Capitán América, y ahí vemos como John Walker, pues, consigue el suelo super soldado. Es ahí, como decía en el anterior capítulo, que veíamos como que John Walker quería ese suelo super soldado, porque era la única manera de conseguir ser como Steve Rogers, que era una manera de darse a respetar por esta gente, y es así como, bueno, pues se lo guarda en el bolsillo, incluso luego con Estrella de Combate lo comenta, tú lo tomarías, y Estrella de Combate le diría que sin duda alguna lo tomaría, pero no se lo deja caer, que se lo toma, no deja caer que tiene un suelo super soldado. Carly, a ver, se ha atrapado un poco con el tema este, de que ha perdido el suelo super soldado con sus compañeros, y que, bueno, pues el responsable del suelo va por ella, le está diciendo que se ha acabado el juego, que va por ella. Vemos como, bueno, pues Carly se le ocurre de que, bueno, hay que separarlos a los aliados de alguna manera, a Bucky, Sam y Estrella de Combate y Capitán América, e intentar eliminar al Capitán América para darles la muestra de que están ahí, que están fuertes. Es ahí como intentan, bueno, ponerse con Sam y Bucky por un lado, los marían bastante, y por otro lado pues tienen a Capitán América y Estrella de Combate. Ahí cuando Estrella de Combate lo cogen, lo cierran en un sitio, y bueno, pues Sam y Bucky al enterarse de esto, pues intentan llegar a la establección donde está Capitán América. Es ahí cuando ve que Sam se aprecia, como Sam se da cuenta de que Capitán América tiene ya el suelo super soldado, se queda como extrañado, como siendo este tío tiene tanta fuerza, y vemos también como, bueno, pues al final acaban peleando entre los super soldados de Carly, y vemos como Carly está decidida a eliminar al Capitán América. Es decir, Carly tenía la misión en ese día de eliminar al Capitán América. Y bueno, pues al final Estrella de Combate consigue liberarse y libera, salva a su compañero. Vemos luego como Carly le pega un golpetazo y se lo acaba cargando a Estrella de Combate. Es ahí cuando el odio, de alguna manera, y es entendible, mucha gente dice que no entiende esa imagen de Capitán América, pero es asumible. O sea, Capitán América ha matado a su compañero y no hay otra. O sea, en esa actuación, en ese momento, yo creo que casi todo el mundo haría lo mismo. No estoy defendiendo de alguna manera la actuación, pero es evidente que, vamos, Capitán América teniendo los poderes ahora mismo, siéndose capaz, y viéndose también impotente, porque él ha conseguido el suelo de super soldado, ahora era más fuerte, ahora podía proteger a su compañero, ahora podía proteger a más gente, y conseguir capturarlos de alguna manera, a los súbditos de Carly, sin bandera, ve como que no ha conseguido su propósito, no ha conseguido completar la misión, y entonces, bueno, pues, al caer su compañero, se ve lleno de odio, lleno de falta de ese compañero, de alguna manera, como lo he dicho antes, de la coherencia, de la sensatez que tenía a su lado, pues se ve como impotente, y entonces va por detrás de los soldados de Carly, que cae el que menos culpa tiene, bueno, pues sí, pero también lo estaba aguantando este, en el momento en que Carly quería darle el golpe de gracia, es decir, ¿qué quieres que te diga? si no quieres actuar así, no te metas en medio, vamos, era un tío que decía que defendía a Capitán América en el pasado, y que incluso tuvo la conversación con Carly, que él creía en el escudo, y que Carly directamente le dijo, hay que destruir ese escudo, no representa lo que era, entonces, bueno, pues acaba siendo ejecutado de alguna manera, en esa plaza, a vista de todos los móviles, de todos los presentes, y que, bueno, pues Sam y Falcon, pues se quedan ahí un poco, como rastornados, ¿ve? en el escudo ahí, lleno de sangre, y bueno, pues, poca cosa más que decir en esa escena, que ve al tío ahí todo, bueno, lo he hecho, y hasta ahí punto, Simo ha desaparecido, después de ese enfrentamiento también, de Capitán América con, la soldado de Wakanda, que le dijeron un repasete, antes de tomarse este super soldado, que, bueno, pues Simo ha aprovechado, ese momento para escapar, y bueno, pues la soldado de Wakanda, al ver que se había escapado, pues el pan detrás de él, para pasar con Simo, si volverá a aparecer con el tema, o se quedará al margen, yo creo que el Capitán América, ahora mismo, en este momento, después de la actuación que ha tenido delante del público, los Estados Unidos le dirán, de alguna manera, que deje ese escudo, que ya no representa al Capitán América, porque quedará muy entredicho, el gran Capitán América, y a ver qué sucede, o se enfrenta directamente, con Bucky y Falcon, y vemos qué puede pasar, sí que Carly ha quedado muy tocada, de alguna manera, viendo esa ejecución, que a mí me parece también, de muy cobarde, teniendo tus poderes, como los tienes, y siendo un grupo de 5 o 6, podría haber entrado perfectamente, a luchar contra el Capitán América, en esa plaza, y a ver, bueno, pues si, de esto defiende a tu compañero, que estás viendo, que le está pegando unos escudazos, y no haces nada, o sea, es muy valiente, para algunas cosas, pero va atrás, una cobarde, y abandona a su compañera, y en el aeropuerto, que ya no estaban, robando mercancía, y bueno, pues lo vemos ahora otra vez, que no hace nada, que bueno, ella se salga del culo, y los demás, bueno, pues, y además, siendo un compañero, que era muy leal a ella, que era muy, muy cercano, entonces, quiere decir, que bueno, pues Carly, al final, pues se acabará siendo, engullida, de alguna manera, por este Capitán América, porque el odio que tiene, pues, al margen de que le quiten el escudo, y que le quiten, el título de Capitán América, yo creo que vamos a tener, un villano fuerte aquí, o, no sabemos muy bien, que puede desarrollar, pero vamos, que el tío, aunque le abandone, aunque le quiten el título de Capitán América, yo creo que va a ir detrás de Carly, aunque sea él, individualmente, y que difícilmente, lo tiene esta para salvarse, a no ser que se escude, entre Sagm y Baki, y se ponga del lado, de los buenos, de alguna manera, para poder salvarse, pues, hay otra cosa más que contar, en este capítulo, espero que me dejéis, en vuestros comentarios, lo que os haya parecido, si realmente veis, que la actuación, del nuevo Capitán América, pues, normal, es normal, o sea, ha caído un compañero tuyo, compañero que es, es como un hermano, yo lo veo insumible, incluso, le daba a que le diera escudazos, no de esa forma, vamos, pero, de alguna manera, el odio en ese momento, tiene que ser tremendísimo, hay que ponerse en esa situación, y, no sé, si he tenido poderes como tenían, y aparte, el otro no era un pobrecillo, también podías defenderse, y aparte, sabía muy bien, tiene que haberla entregado a Carly, y punto, haber abandonado la causa esta de Carly, y busqué otras formas para actuar, espero os ha gustado este vídeo, y os olvidéis darle like, suscribiros al canal para más, y nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!